Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 31 de julio de 2022. Tema Amor, texto de oro, Salmos. Amada Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Lectura alternada Efesios Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lección Sermón leeré de la Biblia Primera de Juan Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mateo Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfectos. Lucas Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba a sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería a quién, y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, Di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta, ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo, que sus muchos pecados, le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel, a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es éste, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Romanos ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El amor divino, que volvió inofensiva a la víbora venenosa, que salvó a los hombres del aceite hirviente, del horno de fuego ardiendo, de las fauces del león, puede sanar al enfermo en toda época y triunfar sobre el pecado y la muerte. coronó las demostraciones de Jesús con poder y amor insuperables. Pero la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, tiene que acompañar siempre la letra de la ciencia a fin de confirmar y repetir las demostraciones antiguas de profetas y apóstoles. Dios es el principio de la metafísica divina. Puesto que no hay sino un solo Dios, solo puede haber un solo principio divino de toda ciencia y tiene que haber reglas fijas para demostrar ese principio divino. La letra de la ciencia llega abundantemente a la humanidad hoy en día, pero su espíritu viene solamente en grados pequeños. La parte vital, el corazón y el alma de la ciencia cristiana es el amor. Si interpretamos a Dios como un salvador corpóreo y no como el principio salvador o amor divino, continuaremos buscando la salvación por el perdón y no por la enmienda y recurriendo a la materia en vez de recurrir al espíritu para la curación de los enfermos. A medida que los mortales alcancen, mediante el conocimiento de la ciencia cristiana, un concepto más elevado, procurarán aprender, no de la materia, sino del principio divino, Dios, la manera de demostrar que el Cristo, la verdad, es el poder curativo y salvador. El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor es sacerdote en el altar de la verdad. Esperad pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto. Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. ¿Intentaríais destruir con medicamentos o sin ellos una cualidad o condición de la verdad? Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Ese despertar es la eterna venida del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos. Esa es la salvación que viene de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. El sanador que no tiene compasión por sus semejantes es falto de afecto humano y tenemos justificación apostólica para preguntar. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si el sanador no tiene ese efecto espiritual, entonces le falta fe en la mente divina y carece de ese reconocimiento del amor infinito que es lo único que confiere el poder de sanar. Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarlos continuamente o nunca los esculpiremos en vidas grandes y nobles. Si deseamos seguir a Cristo la verdad, debemos hacerlo en la forma señalada por Dios. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. El que quiera llegar a la fuente y encontrar el remedio divino para todo mal, no debe tratar de ascender la cuesta de la ciencia tomando otro camino. Toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el hombre. Pero el hombre no puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en cosas espirituales mientras ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual. Son la ignorancia y las creencias falsas basadas en un concepto material de las cosas lo que oculta a la belleza y bondad espirituales. Comprendiendo eso, Pablo dijo, ni la muerte ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede convertirse en pesar, porque el pesar no es el vencedor del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia jamás puede producir a la mente, ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. Cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuerte. Cuanto más difícil parezca la circunstancia material que deba vencer el espíritu, tanto más fuerte debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor. El apóstol Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. He aquí una proclamación concreta e inspirada de ciencia cristiana. El Maestro dijo, nadie viene al Padre, el principio divino del ser, sino por mí, el Cristo, la vida, la verdad, el amor, pues Cristo dice, yo soy el camino. Desde el comienzo hasta el fin, la causalidad física fue rechazada por ese hombre original, Jesús. Él sabía que el principio divino, el amor, crea y gobierna todo lo que es real. El hombre comprende la existencia espiritual en la proporción en que aumenta sus tesoros de verdad y amor. Los mortales deben gravitar hacia Dios, espiritualizando sus afectos y propósitos. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un concepto más acertado del infinito a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. Ese concepto científico del ser que abandona la materia por el espíritu de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad más amplia, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. Dejemos que el altruismo, la bondad, la misericordia, la justicia, la salud, la santidad, el amor, el reino de los cielos, reinen en nosotros y el pecado, la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan. El amor es el libertador. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera con fraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. No 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 ni 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 Gracias.